Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigo, regálame un minuto de tu tiempo ya que te diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas a este canal Y una vez que te hayas suscrito actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar comencemos Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Mazatlán busque aprovechar su localidad y reciba a las águilas de la América Amigos, este partido corresponde a la jornada número 2 del presente torneo Grita México Clausura 2021 Pero ojo, tristemente este partido no se va a jugar esta jornada Debido a que en el estadio de Mazatlán, en el estadio Kraken Se están llevando unas reparaciones en la cancha en el campo de juego Y es por ello amigos, que este partido se pospuso para febrero Amigos, las águilas de la América vienen de empatar a 1 contra el Puebla Mientras que el Mazatlán viene de caer por goleada 3 a 0 ante las Chivas Cracks, como ya se los mencioné, este partido se pospuso y se va a jugar a mediados de febrero Pero bueno, tristemente en esta jornada no veremos a los de Santiago Solari a las águilas disputar este partido Amigos, este partido se iba a ver por la señal de TV Azteca Y también iba a dar inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos, sin más que agregar, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video